Una buena estabilidad, si es que esto de acá hubiera estado en una sola posición, tratamiento conservador y punta, porque si uno trata de hacer esto de acá, entonces más está dañando, mete su material dentro de la fractura que no va a permitir de que consolvíe y peor, en vez de un bien estás haciendo un daño. Si vas a poner un material, pon un buen material y no le pongas un tornillo, un alambre que no le da ningún tipo de estabilidad, más lo pueden engrosar. Ahí lo ideal sería poner una placa con tornillos. Si es una fractura que no está impactada, la destino, pero si no está impactada y está desplazada, entonces sí, colocarle su placa con tornillos arriba y abajo y esto acaba pegando. Esta es una vista frontal y esta es una vista lateral. Fracturas de cuello de humano. Y el quirúrgico, ya se sabe ya en ancianos si está más de cuatro fragmentos, esa era una prótesis. Por último, fracturas deficiales del húmedo. Son un 7% de todas las fracturas el tratamiento conservador en la mayoría. Y ahora vamos a ver cuáles son las características del húmedo. El húmedo puede tolerar todo tipo de acumulaciones, puede tolerar el bar o el bar, puede tolerar el anticurvátum, el recurvátum de hasta 20 grados. No hay problema si el número queda así en esta posición, un poco anterior o detrás. ¿No? ¿Por qué? Porque el número funcionalmente, si consolidadas no importan, o hasta 4 centímetros de aportamiento, o a 20 centímetros de rotación, funcionalmente tú vas a hacer de todo. No es como el fémur o la rodilla que de repente, al tener otro tipo de función, que es apoyo, un gran desplazamiento en la tibia o en el fémur, entonces te va a producir a la larga artrosis. En cambio, el número no obtiene ningún tipo de apoyo, ¿no? A no ser de que caminemos de brazos. Más que todo, tiene todo tipo de movimientos y de circunción, ¿no? Pero no te va a dejar, si tú lo dejas en algún grado, no hay ningún problema. Fracturas transversas, oblicuos espirales y mentales con minutos. Cuando son fracturas transversas, ¿se debería operar? Sí, porque no te dan tanta estabilidad. En cambio, cuando son oblicuas, largas, espiroideas, el tratamiento es conservador. Igualito, cuando son cimentales con minutos, puede ser un tratamiento conservador, como también un tratamiento fígado. La aplicación A, o ya la saben, me imagino, es la más fácil de todas cuando son biaficiales. Uno o dos, porque es húmero biaficial. A, B o C. A, todas las fracturas simples. Un solo trazo. B, tercio de... En cuña, ¿no? A la de mariposa. Y la C, segmental. ¿Cómo diferencias el B y el C? Porque el B, al ser cuña, los dos fragmentos grandes o principales, hay contacto. ¿Bien? En cambio, en una C, no hay contacto entre los dos fragmentos principales, hay segmental, por eso te dicen. Por eso vas a diferenciar. ¿Bien? ¿Bien? A1, espiral. A2, oblicua. Y A3, es transversa. De leve, moderado o severo, ¿no? Igualito, es una cuña, la B1 es una cuña estiroidea, B2 es una cuña oblicua, digamos. Y la B3 es una cuña fragmentada. C1, C1, que significa, es una espiral, teoría segmentaria, es una segmentaria, ¿sí? Y es una irregular o una multifragmentada o que tiene varios fragmentos, ¿no? Tratamiento. Normalmente, cuando es fractura transversal, ahí se tendría que operarse. Cuando es una fractura oblicua, en el final, el tratamiento es conservador, como les digo. Hay médicos y médicos, ¿no? Cuando yo tengo una fractura oblicua, que yo sé que va a pegar la espiroidea, solamente le doy su tratamiento, y de su colgante, de su férula. Yo sé que va a pegar donde queda un lado, ¿no? Pero, hay demostración que es el médico, el médico, y el médico, y el médico, y el médico. Eso depende de cada uno. A veces, cuando vienen pacientes con una fractura un poco angulada, más que dos, si son gorditos, yo les pongo su yeso, su férula. ¿Para qué? Para que después venga a las dos, tres semanas, más o menos, y ya sé que hay una formación de un gallo, que forma como una plastilina, ¿no? Le tomo su radiografía y control. Si lo veo angulado, y es normal de que se angulen, entonces yo le saco ese yeso o esa férula, y lo pongo en la posición. Si lo veo un poco en barro, lo balizo. Le pongo un buen yeso porque ya bajó la inflamación, ya no está tan hinchadito, un poco más compresivo, ¿no? Y le doy la forma. Y con eso nomás, ya un par de semanas más, o tres semanas, se le saca y ya puede el paciente sin haberse operado, ya se consumieron, ¿no? ¿Cuándo opero? Cuando hay una lesión del nervio radial. Cuando yo sé de qué paciente viene con una neuropraxia, una mano caluda, y tengo que operarlo para sacar ese nervio que está derramando una poca fractura y que está causando lesión. Tratamiento, como les dije, incluyendo en la mayor parte de los casos con yeso colgante, férulas en quinsa y quirúrgicos, utilizando tornillos, fijadores externos, placas o si no, clavos en el lugar. El yeso colgante no es un yeso que le da estabilidad a la fractura, es un yeso por gravedad. La gravedad hace de que este hueso, el húmero, como es un hueso diapisiano, va a pegar por alineación. El peso mismo hace de que se alinee el hueso, ¿no? Y por eso el paciente tiene que dormir o estar, la mayor parte, sentado o parado para que pegue así en su posición, ¿no? Después ya se le pone ya una, también puede ponerse desde el inicio una pérdula en pinza, que es en esta posición. O de repente ya al final, cuando ya está consolidando, esto va a caer en una pérdula funcional, un brace. Lo que sería para mantener en una sola posición el húmero. Quirúrgica, que ya les estaba explicando, cuando son fracturas expuestas, todas fracturas expuestas se debe de operar para hacer una buena limpieza quirúrgica y estabilizarla. Lesión vascular asociada, cuando hay una fractura con una lesión de la arteria humeral, tenemos que entrar nosotros, también en el cirujano vascular. Cuando hay un síndrome compartimental también, hacerle suficiodomía, ¿no? Todo flotante, ¿qué significa? Que hay una fractura de húmero con una fractura del cúbito ráez, el bolo está flotando, también hay que operar. ¿Cuándo se debe operar? En todos esos casos. Fracturas patológicas, por un osteosalcoma, un quiste, ya se ve, dependiendo qué patología oncológica tenga, o de repente, o una osteomelitis también. ¿Sí? Bilaterales, fractura, hay un paciente polisraumatizado, cuando no se hay una buena alienación aceptable, ¿no? Cuando hay una extensión de la fractura, hace la articulación, ya sea aproximada o distante. Tratamiento quirúrgico, podemos estabilizar esta fractura, primero colocando dos tornillos con más en cuña, dos tornillos interfragmentarios para mantener la alienación y luego para proteger una placa con varios tornillos, ¿no? Y así yo sé de qué no va a desplazarse, pero las complicaciones, digamos, si yo prefiero mantenerlo en una sola posición, me hago un tratamiento conservador. Al hacer esto de acá, yo puedo desperiostizar, puedo lesionar el nervio radial. Eso es lo que yo tengo que intentar hacer. Igual, ¿no? Acá se me ve en la imagen cómo es que se reduce, se mantiene alineada la fractura y se coloca sus tornillos para que al mismo confundir, ¿no? Quirúrgico con fijador externo, el fijador externo está, se utiliza para las fracturas expuestas, para darle una buena estabilidad, porque si el hueso está expuesto, hay que darle una limpieza quirúrgica y no se le puede poner ahí ni una placa ni nada. Varios tipos de fijadores externos, de irízalo, digamos, que también, se le ha puesto un clavo acá arriba, abajo, el trazo o el poco de fractura no se toca y se alinean. El clavo en domedular, en donde uno no solamente, el clavo en domedular sí está, es el cual estándar para todo tipo de fracturas diapiciales, que sea el peón o el fibro, ¿ya? Pero en el húmero está un poco, digamos, este, es igual operarlo que con un clavo que con una placa. Por lo final, acá lesionas el manito de los rotadores, lo otro puede tener un dolor en el húmero proximal en la parte del hombro, ¿no? ¿Qué vamos a tener de complicaciones en las fracturas diapisiales? Oye, ¿la lista de la tercera? Sí, ¿está escribiendo un papel? A ver, eso que tiene que ver ahora. Vamos a ir a la oficina de huevo para firmar. A ver, allá abajo. Fracturas diapisiales, complicaciones, como les dije, parálisis del nervo radial. Uno cuando, digamos, el verrú, a un paciente con una fractura de diáfisis de frente, tiene que irse a ver la mano, ¿no? Si es una mano en péndulo, no hace una extensión de los dedos, una reducción del primer dedo, una extensión de la muñeca, entonces sabemos que hay una lesión del nervio radial. Puede ser una neopraxia, una tonofosis, o a veces cuando uno opera también se puede llevar a una epidemia. Lesiones vasculares, consolidación viciosa que está tolerada porque no importa la posición, que está un poco angulada, el paciente lo tolera. Y una celulatrosis que el húmero ama la celulatrosis. Es bastante común encontrar números que al despreocitar obviamente hay un tercer fragmento, no pegan y queda esta secuela, no hay que operar. Como les decía, el nervio radial está por detrás con una fractura y justo lo está interrumpiendo, pero está mordiendo al nervio, entonces el paciente va a tener esta lesión, esta secuela. Si yo tengo esta fractura, yo le digo tratamiento conservador, no, no, es que con un queso y está, pero no voy a dejarlo nunca con el brazo o con la mano así. Esto va a caer y al tener una neopraxia entonces tengo que operarlo, si es así, porque tengo que liberar este nervio que se ha metido al poco en fractura. Por último, ya la última diapos, una fractura conjunta del hueso, es como va a ser nerviosa si este hueso de repente hay una retrocarga o una escopeta y se lo ha volado con este hueso, ya se deben de imaginar cómo están todas las personas están muy grandes, ¿no? Ya este brazo es de una lesión delinosa, veganitaria, vacilar, nerviosa. Quedan todos los huesos. Gracias. Gracias.